¡Hasta, güey! ¡Ya! ¡Sí! ¡Upa! ¡Sí! Hoy me decido, escribo, porque el tiempo me pasa la cuenta Esta imprenta estampada, dada a mi cuaderno cuenta Que la inspiración percibe y vive, escribe, se intimide Derive de antietúpides, unánimes, mis visiones, delimides Aquí me ves como estremece, estremeciendo Letras anti-caretas, desde fumenda Riendo, viendo, aprendiendo, oyendo, comprendiendo y siendo Siendo por cierto, real en cada sentimiento Es otro lado, mi arrebato de cambiar al mundo inmundo Que me rodea de nociabundos y vagabundos Por la calle del amor, la belleza y la armonía Suprimidas hoy en día por la hipocresía y cría Falsos seres, gómenes, seres de fantasías, porquerías Enflantadas a lo largo del día Comerciales, propagandas, con bandas, yalejonías Frías, teorías, esperanzas, tal, un mesías de pías A tu albedenos, señor Andorpeo en corazones unidos en favor Perforjante por mi parte, solo en un par de segundos Intento demostrarlo con hechos en lo profundo Tu mirada cautivada por cada piedra, la aplastada, posada Destruye al individuo, la envidia demostrada Las masas no aceptan la felicidad ni su llegada Van ciego, corregos, tú también quieres ser parte de eso Perezoso, beso, preso, de lo preso, espeso Expreso esto, en mis visiones lo rezo Mi calicio, mi vicio, hip hop para saciar mi sexo Ya, Ander Récord, manda paga representar El R.C. en tu cráneo De la calle pa' mi calle No mato, con garabas no trato Algún traidor intrato, retrato, traza contrastos A tarantados fatuos, que quieren Solo se hieren, se mueren No luchan, no quieren, no tragan Si saben que quieren, esperen Piensen un poco más, ya se liberen El ser en cautiverio, no se exasperen Pueden prompere por la paz Basta de certímenes, ínteres Antilíteres, inútiles, minúcides Por un amor como enganímedes Mi sueño es Es la utopía desde mi niñez Ya, vistes Esto me lleva a vistes, vistes Como la semilla que crece en la tierra Es mi alma, viviendo dentro de un pequeño envase Bajo la luz del sol para crecer Tan alto que pareciera que toca el cielo Donde la oscuridad es un privilegio Para ver el esplendor de las estrellas Que cubre la bollera como el manto brilloso del universo Incontrables cantidades de mundos Se esconden en el cosmos Abrigándose con el calento en su eje sistemático Clampando con el amor de la vida Lo que aquí viene en su cuna Cuna Que solo entienden que comprender La felicidad de la hora Ya